Nunca pude decir Encontrar ese misterio Que me envuelve y me domina cada día Yo no sé qué pasará No te dejo de pensar Solo sé que existes tú Que eres todo para mí Mas ahora yo comprendo Que mi amor está deshecho Ya estoy aquí Fudeado del silencio Pensando en ti Sin poderlo evitar No sé por qué Te fuiste sin decirlo Si eras tú Mi única ilusión Me quedo triste y solo Y no puedo estar sin ti Este amor me tortura Acaba mi vivir Yo te amo En mi vida ya no existe la alegría Solo restos de un amor Que debo heridas Si estuvieras junto a mí Volvería a sonreír Mi camino tendría luz Viviría para ti Esta realidad me exige Y olvidarla es imposible Ya estoy aquí Ya estoy aquí Fudeado del silencio Pensando en ti Sin poderlo evitar No sé por qué Fuiste sin decirlo Si eras tú Si eras tú Mi única ilusión Me quedo triste y solo No puedo estar sin ti Este amor me tortura Acaba mi vivir Te amo De verdad Te amo Ajá Me quedo triste y solo Ya estoy aquí Ya estoy aquí Fudeado del silencio Pensando en ti Sin poderlo evitar No sé por qué Fuiste sin decirlo Si eras tú Mi única ilusión Solo tengo tus recuerdos No sé por qué No sé por qué Me quedo triste y solo